Soy el padre Bernardo Restrepo Montoya, párroco de la Catedral Metropolitana. Quiero llegar a ustedes alcanzándolos con el abrazo espiritual de la fe, fortaleciéndolos mutuamente, tanto por el sacrificio que la mayoría de ustedes deben hacer durante estos días, como también la contingencia que cada uno de nosotros debemos favorecer para salvaguardarnos en este momento de crisis. Estamos en las manos de Dios, no nos puede afectar ningún tormento, pero más allá de nuestras apreciaciones espirituales está también el fortalecimiento de nuestra doctrina. No necesitamos cada uno un sacerdote al lado como capellán en estos días de cuarentena, necesitamos fortalecer todo lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestro crecimiento espiritual, lo que se nos ha dado en las Eucaristías, lo que se nos ha dado en el estudio de la Palabra, lo que se nos ha dado en tantas catequesis, lo que se nos ha dado en nuestra unión familiar. Ahora deben resplandecer esos amores, esos furores, esas especiales capacidades y gracias que el Señor a todos nos ha concedido desde nuestro bautismo. Pongamos en marcha el camino, la peregrinación al Señor. Él está en todas partes y nos aseveró, yo estoy donde dos o tres están reunidos en mi nombre, y lo que es mejor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Recordemos que la Iglesia no es un lugar específico y geográfico, la Iglesia es la familia de Dios extendida por todo el planeta, que peregrinamos en la fe por este duro desierto hacia el encuentro de la tierra prometida, que es precisamente el cielo. Yo vuelvo y repito este abrazo espiritual de parte de todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis que los alcanzamos en la fe. Reconozco cuál debe ser su dolor frente a la no participación de la Eucaristía por estos días, pero mucho más importante que participar de la Misa es participar unidos como Nación en todos los requerimientos que nuestros gobernantes nos ofrecen para nuestro beneficio y el beneficio de los demás. Amar a Dios y amar al prójimo son el cumplimiento total de la ley. Amémonos unos a otros cumpliendo lo que se nos prescribe, que es para provecho total también de nuestras comunidades. Que el Señor los bendiga, que los ampare, que los fortalezca y que les dé nuevas bendiciones. Que todos los que aman a Dios, todo les sirve para ser mejores, dijo San Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!